¿Tienes arroz y atún enlatado en casa? ¡Haz esta receta súper fácil! Para empezar voy a cortar dos cebollas en trocitos pequeños. También cortaré un tomate en trozos pequeños. Después de eso voy a rallar queso mozarella al gusto. Luego en una cacerola agregaré agua. Una cucharadita de sal. Una y media taza de arroz. Revolveré. Taparé y dejaré cocinar por 15 minutos. Para continuar en una sartén voy a agregar aceite de oliva. La cebolla. Y voy a sofreír. Por cierto, dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Ahora voy a agregar una lata de atún. Una pizca de sal. Media cucharadita de pimienta negra. Y voy a revolver. Si te está gustando esta receta quédate hasta el final para ver la lista de todos los ingredientes. Una vez cocido el arroz, lo retiraré del fuego y lo pasaré por un colador para eliminar el exceso de agua. Y si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que escribe en los comentarios, me encanta el arroz. Ahora voy a transferir este arroz a otro tazón. Voy a agregar la mezcla de la sartén. Y revolver. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Después en una fuente voy a añadir aceite de oliva y lo voy a untar con ayuda de una brocha. Voy a poner el arroz. Las rodajas de tomate. Y el queso mozzarella. Luego en un bol voy a agregar tres huevos. Una cucharadita de sal. Media taza de crema. Y voy mezclando. Por último voy a verter esta nata en la fuente. Y la voy a llevar al horno a 180 grados durante 15 minutos. Y nuestra receta ya está lista. Ahora solo disfrútala. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. Nos encantaría saber. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!